Con tu sonrisa de medio lado Cuántos te quiero te habrás callado Cuántas cosas de chiquillo Aún conservas en los bolsillos Con tu eterno cigarrillo Con tu ajera y tu descuido La más bella de las danzas Es tu coger al caminar Imagino que engordaste Para que el alma te entrase Imagino que tus ganas Son recuerdos en sus bodas de plata Con mi sonrisa de medio lado Cuántos te quiero te habré callado Tú me diste el primer brillo O me sacaste de un bolsillo Y frágil como una pelusa Como una inocente excusa En una ruga de tu abrigo Me sentía protegido Yo eres solo aquel que firma En el libro de familia Y eres el silencio En el sofá Viendo un partido en zapatillas Y eres mucho más Eres mucho más Eres ese amigo Que me dio vida Y eres ese amigo Que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcado Por eso no puedo seguir callado Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumabas de tu resta Y déjame por esta noche Ser las manos que te arropen Y déjame que te regale Un abrigo nuevo en condiciones Y déjame gritar Que orgulloso estoy de ti Y que eres ese amigo Que me dio vida Y que eres ese amigo Que me dio vida Ese que es mi amigo Me dio la vida Que me dio vida Yung等 A la vida Que me dio vida Yung等 Gracias por ver el video.